Hola a todos y bienvenidos a nuestro primer programa de español de Bernie Insider. Soy Clarissa Moreno, una maestra del lenguaje dual en la escuela primaria FABRA. El modelo dual que usamos en Bernie ISD es un modelo de programa de aprendizaje en dos idiomas para ayudar a los estudiantes a ser bilingües y a leer y escribir en español. El programa del lenguaje dual comienza en kinder y continúa hasta el quinto grado y se ofrece en cuatro escuelas primarias de Bernie ISD. FABRA, Currington, Herff y Kindle. Los alumnos de kinder comienzan con un 900% de su instrucción en español y con un 10% en inglés. La instrucción en inglés de los estudiantes aumenta a medida que avanzan de grado. Yo gusta aprender en español y los lenguajes. Los alumnos de cuarto y quinto grado reciben la mitad de su instrucción en inglés y la otra mitad en español para mantener ambos idiomas. Los estudiantes están entusiasmados por participar en el programa del lenguaje dual. Aprender a hacer tarea. Haciendo cosas en centros. Las clases de lenguaje dual en Bernie ISD están compuestas por aproximadamente la mitad de estudiantes que hablan español como su primer idioma y la mitad de estudiantes que hablan inglés como su primer idioma. A, 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 Iman, Iman, I, I, I. Cuando regresemos tendremos más información sobre el programa del lenguaje dual. Hola, mi nombre es Ella Meier y estoy con el Bernie Insider, giving you the most current events from Burney High School. Today we're interviewing Ashley Frost, one of the first female drum captains and the only individual to ever play the drums blindfolded at Burney High School. Let's hear from Ashley herself and her achievements that she has had within the band. Hi, my name is Ashley Frost. My position in the band is the Burney High School drum captain. My passion for drumming started when I was about 8 years old and I saw my mom play at her first gig. And I thought it was really cool that I didn't see any other female drummers. And then it grew when I saw my sister play at her homecoming about her sophomore year and the drumline came and played for the student section. And that's when I was like, oh yeah, I want to do that. I've been drumming for about 6 years now. It started in middle school and it just grew ever since. Throughout my high school career, the greatest accomplishment has definitely been watching the other drumline members grow because if it's just me, that's only my progress that I see but that I can help other people grow in their own accomplishments and get to where I am. It's one of the greatest gifts I can be given. Later in life, I don't plan on doing drumming for a career but I do plan on keeping it close in my life whether it's doing small gigs with family or at my church. In the band hall, on the field, and off the field, Ashley Frost is an example of a great greyhound. And us at Bernie High School, we are so excited to see where her future leads and what legacy she will leave behind. Hi, my name is Victoria Alonzo and I'm a 6th grader here at Bernie Middle School South. I'm here to recognize this month's Limelight recipient, Cooper Thompson. Cooper is a 7th grade student at Bernie Middle School North. According to his teachers and fellow students, Cooper has all of the qualities that fit a BISD student. In class, Cooper is always there to lend a hand and often gives encouragement to others. He's always full of positive energy, which is contagious and makes classes a lot more fun for everyone, including his teachers. Cooper Thompson is a great example of where the student-athlete should be in a classroom or an athletic competition. And therefore, he's our October Limelight recipient. Congratulations, Cooper! El plan de estudios de los programas de lenguaje dual es el mismo que el de los programas de solo inglés, con la excepción de la gramática en español. Los estudiantes reciben una instrucción equivalente en matemáticas, lectura, escritura, ciencias y estudios sociales. Y estudios sociales. Al final de quinto grado, los estudiantes que han completado todos los grados en el programa de lenguaje dual son bilaterales y bifultulares. El proceso de inscripción con el programa de lenguaje dual comienza en la inscripción de kinder cada año. Los padres pueden indicar su interés en el programa al inscribir a su hijo en la escuela. Los alumnos del lenguaje dual se enriquecen aprendiendo ambos idiomas y compartiendo esta experiencia con sus compañeros. Esperamos ver a su hijo en nuestro programa de lenguaje dual en el futuro. Gracias por ver el primer programa en español de Brainy Insider. Soy Clarissa Moreno.